Bueno, por ahí en redes sociales y también me mandaron así personalmente una amenaza que hizo un funcionario público ahí a una su ex pareja Y no es nada más ni nada menos que Ernesto Zanabria alias El Broso, lo conocen muchos El secretario de prensa, si mal no recuerdo, es el cargo que tiene actualmente en el gobierno Miren, yo siempre digo que el pueblo no se une para exigir la destitución inmediata de cualquier persona que no tenga una moralidad notoria en algún puesto de gobierno Ya que según un juez especializado ahí en San Salvador, si bien es cierto que según este caso que estaba leyendo Ningún funcionario público tiene una especie de fuero como para que lo proteja de alguna violencia familiar o violencia contra la mujer que cometes Y que la ley, bueno, de hecho es de que cualquiera que vaya a ocupar un cargo público, un alto cargo público o cualquier cargo público Ahí en El Salvador debería de tener una moralidad notoria, ¿me entiendes? Que no tiene que tener ningún ningún proceso judicial abierto en su contra Pero si nos ponemos a juzgar por eso, si nos ponemos a señalar por eso a los actuales funcionarios que están ahorita en el gobierno Bueno, hay coyotes, hay transeros, hay ladrones, evasores de impuestos Pero bien, cada pueblo tiene el gobierno que se merece, dicen por ahí los salvadoreños lastimosamente Lastimosamente quienes están bastante organizados es una minoría Esa minoría que controla todo Que son funcionarios públicos Y sus cheros y amistades y familiares Ellos están pero bien organizados para tener pero bien domada a las mayorías Que es el pueblo, que es de quien viven Porque todo el pago, todos los pagos que ganan Y que aguinaldos, que sueldos, que bonificaciones, que carros, que seguros, que cenas, que viatis, que vales, que viajes Puta, todo eso se paga con el dinero de los salvadoreños Dinero que debería invertirse en obras que tanto necesita El Salvador Pero lastimosamente, como les digo Quienes están organizados en El Salvador son una minoría Funcionarios públicos Pero todos esos que tenemos actualmente y de los que hemos tenido Esos funcionarios públicos, amigos, familiares y amigos Están mejor organizados para detener y para frenar a la gente del pueblo Pero el pueblo lastimosamente, que son mayoría, no se organizan como para exigir lo que les corresponde No se organizan para exigir destitución inmediata de personajes tan nefastos Tan basuras como este Pues que, hey, como vas a estar amenazando a una mujer así, hombre No hombre, eso no, o sea, hasta decirle culero es una ofensa No hombre, un verdadero varón, un verdadero hombre O sea, no anda, no anda ofendiendo así, este Mujeres pues, este Así como ese vato, pues Así como aparece ahí que te voy a matar y que yo compro la ley Y que no te mato porque a mí va a ser el primer sospechoso Si el salvador fuera, si el salvador Bueno, bien dijo Nayib Bukele que el salvador es un pueblo tercermundista Gente poco inteligente Gente fácilmente manejable Y gente que se le puede meter Gato por liebre, etcétera, etcétera Porque para mí esos son motivos suficientes para organizar una marcha Y pedir la destitución inmediata No solo de Ernesto Zanabria Sino de cualquier funcionario público que no tenga una moralidad notoria Que tenga o haya tenido procesos abiertos en su contra Yo no necesito gente en ningún puesto de gobierno Ni mucho menos con algún pasado de drogadicción Como el que tiene Nayib Bukele Y yo ese tipo, o sea Inmediatamente exigiera la destitución de todo funcionario público Que haya tenido un proceso abierto de evasión, que de malversación Que cualquier tranza Y más se han estado presos Y de esos están casi todos los funcionarios que ha elegido Nayib Bukele Han estado involucrados en tranza Hasta presos han estado ladrones de butacas O sea Pueblo salvadoreño Ustedes, ustedes, este Yo entiendo de que Yo entiendo de que De que El salario mínimo que han Que han puesto estos funcionarios públicos Los mantiene a ustedes ocupados siempre 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 los mantiene buscando A ver que es lo que van a comer Cada día No tienen tiempo para Para contarle las costillas a sus funcionarios públicos Yo también así pasaba cuando estaba en El Salvador Por eso Nunca hablé Porque pasaba más Con 300 Bueno Con 300 dólares No se No se cubre Pero ni la canasta básica Pero ahora que yo estoy en otro país Que yo Que no tengo ese problema Yo veo las cosas diferentes Y por eso es que hago estos videos Pero pueblo O sea Tienen el internet Para este En este momento Cada vez que usted Le ponga saldo a su teléfono Para que usted Mire Internet Mire Deje de ver Pendejadas Hombre Vea cosas que le interesen En cosas que le vayan Que le ayuden a su cabeza Cosas que 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 le ayuden a hacer De usted Una mejor persona Una mejor Una mejor sociedad Un mejor país Busque Busque aquella Yo no le estoy diciendo Que crea lo que yo digo Que lo que cualquiera diga Usted O sea Oiga lo que cualquiera diga Y si le interesa O si se molesta O cualquier cosa Si le molesta Pues vaya Pues vaya a investigar Usted Lo que Para contestar Una publicación Vaya Vaya a investigar Usted Diga Mira Y vaya A la publicación Del fulano Y dígale Yo ya fui a investigar Y lo que están diciendo Es mentira Por esto Y esto Y esto Deje de limitarse A hablar estupideces Deje de limitarse Pueblos alboreños Deje de limitarse A ver solo novelas A solo ver fútbol Yo por eso Hago estos videos Para Para Con una gente Que Que Bueno De hecho Bastante Bastante Me dicen De que De que Les gusta ver Mis videos Yo como hubiese querido Tener en mi tiempo El internet Así como está ahora Para Para educarme Para autoeducarme Para 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 analizar Lo que cualquiera Dijera Lo que cualquiera Dijera Es una lástima Saber O sea Es Es tan decepcionante Saber que en El Salvador Miren las comunidades Las comunidades A la hora Hasta para organizarse O sea Como Como hablan Cuando Para pedirle algo Al gobierno Para pedirle al presidente Por ahí estaba viendo Un video Señor presidente Queremos que Que nos ponga Por favor O no Que queremos Mucha gente Y No hombre El pueblo salvadoreño Ustedes no están Para mendigar Lo que a ustedes Por derecho Les corresponde Así Así En buena En buena manera Las próximas elecciones Que vengan No me elijan Ya les dije En varios En par de videos Los próximos Alcaldes Diputados Presidentes Y vicepresidentes Que ustedes vayan a elegir Eligen personas Que solo tengan Dos cualidades Que no sean Ni amigos Ni mucho menos Familiares De ninguno De estos Que están actualmente Gobernando De ningún Funcionario Público De ningún Alto Funcionario Público Créanme Que les va a ir Mejor Ustedes Ustedes Como pueblo Tienen que Organizarse No para decir Señor presidente Por favor Le pedimos No Le exigimos Le exigimos Que Que haga Que ponga Esto Que haga esto Porque Chingados Es el dinero Es el dinero De nosotros Es el dinero De los salvadoreños ¿Cómo van a creer Que ustedes Deberían Buscar gente Buscar gente Y poner gente Que vaya proponiendo Bajar a la Bajar a la mitad Lo que actualmente Están ganando Todos los funcionarios Públicos Y llevar ese tipo De gente Gente con principios De honestidad Y honradez De esos hay muchos Que quieren trabajar Por el salvador Pero lastimosamente Ustedes como pueblo No están organizados Quienes están organizados Son esas minorías Esos funcionarios Estúpidos Que hemos tenido Desde siempre Ellos familiares Y amigos Controlan todo Y tienen Pero así Como se tiene Un buey Que no quiere Hacer caso Lo tienen Que le dan Solo en la Le deshacen Palos en el hocico Al buey Para que haga caso Así tienen Estúpidos funcionarios Públicos A todo A todo un pueblo Salvadoreño Y es decepcionante Porque ellos Son minorías Nosotros Somos mayoría Nosotros somos Los que El pueblo Es quien quita Y el pueblo Es quien pone Dirigente Supuestamente Así está Así está La constitución De la república Pero lastimosamente El pueblo Salvadoreño No se organiza O sea Por eso es que A estos funcionarios Públicos Les conviene Que haya ignorancia Les conviene Que haya delincuencia Les conviene Que haya Pobreza Porque saben Que al tener Esos tres Esos tres Elementos En una sociedad Fácilmente Se puede manejar Esa gente No se han preguntado Cuanto es lo que Nosotros Como impuestos En El Salvador No podemos competir Ni ser una Ni podemos ser un país Este De primer mundo Por decirlo así Pero chingados Es para que tengamos Un país Bastante vergón Somos una Sociedad Consumista Puta Pero nosotros Consumimos Pero pagamos Impuestos Al gobierno Y miren Contéstenme Un salvadoreño Bueno Ni hasta yo sé Pues porque No puedes preguntar Eso No puedes ir a preguntar Y si quieres preguntar Algún dato Tienes Tienes que sacar fecha Tienes que ir tal día O sea Que estupidez Que estúpido Funcionario Público Díganme Cuánto es lo que Generamos cada mes O cuánto es lo que Juntamos Lo que pagamos En impuestos Todos los salvadoreños Año con año Por ahí Cuando el Cuando el ambiscón Que tienen ahora Por presidente Era candidato Andaba hablando Que eran entre Cuatro mil Y cinco mil dólares De impuestos Y qué tal Si eso lo organizáramos Mejor Y le Y pusiéramos Funcionarios públicos Que fueran Que Que le bajáramos Nosotros el sueldo Pues Bajarle Dejarle solo El sueldo Dejémosle De dejarles Es que muchos Están ganando O sea Cómo es posible Que el salvadoreño Promedio gane 300 dólares Y esos estúpidos Estén ganando Hasta más de 10 mil dólares Como el caso Del tío De Nayib Bukele Mario Catán Que viene de estar Mamando Cuando era alcalde Y ahora lo tiene Allí también Este En el gobierno Él y todos Sus amigos Ganando Miles de dólares No me señores Pueblo salvadoreño Despertemos Hombre Busquemos gente Y pongamos gente Que Que vaya Que vaya proponiendo Bajar a la mitad El sueldo De todo eso Reducir Reducir Diputados Reducir Muchos empleos Hay muchos empleados Que simplemente Están ahí Porque Porque fueron Un pago Que tenían que hacer Ya cualquier Cualquier partido Que gane Ah Como ganó tanto Hay que O sea Simplemente Contrata gente Pero para que esté Haciendo bulto No para que esté trabajando Como siempre Gastándose el dinero De los salvadoreños Gastándose el dinero Que debería ser Invertido En escuelas En hospitales Etcétera 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 Cuando tengas Una cora salvadoreño Deja de ver La rosa de Guadalupe Deja de ver Novelas Deja de ver Fútbol Y si vas a ver eso Está vergón Pero La misma cantidad De basura Que mires Que no te aporta Nada Para tu cerebro También miras 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 Cosas que Que te enseñen Algo Que te hagan Que te pongan A pensar Hombre Imagínense Este tipejo Yo no sé Por qué Sigue funcionando Como Como secretario De prensa De este De este drogadicto De Nayib Bukele Con Con semejantes Casos abiertos Por violencia A la mujer Pero Pero miren No vaya a ser Que alguien De Juan Pueblo Le diga A una mujer Te voy a matar En la calle Y alguien lo oye Y lo denuncia Ese hijo de puta Se larta Llega la policía Y le monta Verga Le reviente El hocico Lo tira Como costal De mierda En la cama De la policía De la De la patrulla Y se va a comer Mierda Bastantes meses Por haber amenazado De muerte A una mujer Y este estúpido De Ernesto Sanabria Que onda Y no que todos Somos iguales Ante la ley Vea que esa mierda Esa mierda Es paja Pero como Todo mundo Le gusta el dinero Yo no sé Por qué O sea El dinero Si bien es cierto Que es necesario Pero Anteponerlo Ante una causa justa Entre una causa justa Y elegir dinero El que elige el dinero Es una basura de personas Y de esos hay muchísimos En El Salvador Si no pregúntenle A jueces, abogados Y fiscales, policías Etcétera, etcétera, etcétera Y ahí está la amenaza De ese tipo Ernesto Sanabria Y ese tipo ¿Por qué no lo han ido A montar verga? ¿Por qué no lo tienen preso? Ah, porque él tiene Tiene dinero Dinero que no No se lo ha ganado Con el sudor de su frente Se lo ha robado Con artimaña Del dinero De los salvadoreños Y ese mismo dinero Que se roba Teniendo ese puesto De gobierno Con ese mismo dinero Paga jueces, abogados Y fiscales Para no ir a la cárcel Para hacer lo que Se le dé su regalada gana Y nosotros Como pueblo ¿Qué onda? ¿Por qué no vamos a exigir La destitución De ese pendejo? Las mujeres Las mujeres no O sea Las mujeres no hay que amenazarlas Si una Si tanto jode Una mujer Ignorar Es suficiente Pero como Como dijo Nayib Bukele El salvador Un país Tercer mundista Es un insulto elegante Para Un insulto elegante De la gente Que pertenece A la clase De Nayib Para decirle A la gente De un pueblo Que son unos Pendejos Que se manejan fácilmente Que se les engaña Fácilmente Que se les da Tol con el dedo Fácilmente Que Que decepción Y que pena Por mi pueblo Que no podemos Organizarnos Que dejamos Que una minoría De estúpidos Transeros Ladrones Nos controlen Y nos manejen A su antojo Decepcionante Polarán Puta Subtitulado